Responsables de un albergue para personas indigentes, drogadictas y alcohólicas en situación de calle manifiestan su preocupación porque autoridades de gobierno han solicitado el retiro de 25 de los 45 indigentes que reciben ayuda en este ministerio evangélico. Se ubica en el barrio San Miguelito de San Salvador y se encuentran en cuarentena domiciliar, por lo que no pueden dejarlos ir nuevamente a la calle por el riesgo que implicaría. Yo no sé cómo va a ser pero usted los tiene que, no los puede tener aquí, le doy hasta mañana, hasta hoy se puede decir, algunos hermanos se han ido porque tienen sus familiares y los que no tienen, ¿dónde los mando? Que no nos cierre el ministerio porque ya vino gobernación y la policía que quieren que nosotros saquemos a la gente, no podemos sacar la gente a la calle porque son hombres que necesitan un milagro, ¿dónde dormir, dónde comer? Cuarenta hombres en la calle, cincuenta hombres, ¿qué van a hacer? Van a ir a robar o pueden hacer una maldad porque van a tener hambre, ¿quién les va a dar de comer? Nadie. Que si se van a llevar esos cuarenta, no queremos que se queden en la calle, que los tiren, sino que los ubiquen en un albergue para que ellos puedan recibir lo más humanamente posible. Por el contrario, piden ayuda a las autoridades de gobierno municipal para atender a esta población indigente en estos momentos de crisis. Pedimos ayuda a las unidades de salud, a la alcaldía, para poder darles asistencia a las personas que se encuentran alojadas acá y pues no recibimos ningún apoyo, entonces no queremos tirarlos a la calle. Entonces pedimos al señor presidente que nos ayude, que nos apoye en cuanto a ubicarlos en un lugar para que después que pase la cuarentena ellos puedan regresar acá y tener sustento y alimento. Si en realidad los quieren ayudar, que sea proporcionándoles las cosas necesarias, alimentación que ya se los están agotando porque no podemos salir. Este ministerio cristiano presta el servicio desde hace treinta y cinco años y se mantiene con la ayuda de personas particulares, iglesias, entre otras instituciones. Sin embargo, no da abasto para la cantidad de personas que buscan aquí refugio y rehabilitación. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Gracias. Gracias. Gracias.